¡Buenos días mis hermanos en Cristo! ¿Cómo están? Feliz sábado 30 del mes de septiembre del año 2023 y como todas las semanas aquí vamos rumbo a mis clases de canto que es a una hora y media de mi casa, el lugar se llama Bradenton y voy a una hora de clases me toca hoy. Así que estoy muy contenta de estar aquí. Después ya pronto ya viene el winter y el fall y después viene el winter así que casi casi que ya vamos a empezar la época de frío en cualquier momento. Estamos en septiembre, ahora viene octubre que es el fall y después ya en noviembre que empieza el fríecito. Así que estamos, qué bueno que tenemos las cuatro estaciones del año y estamos disfrutándolas, las disfrutamos todas. Así que gracias a Dios por este día y vamos a podernos ir ya. Ahora sí, estamos ya, el solecito ya salió de fuera de las nubes y ahora ya estamos. La carretera tiene sus carros, está en movimiento, no está tan vacía, pero se puede manejar, no es bumper to bumper, no es que no se pueda manejar, simplemente que está cómoda. Se puede manejar cómodamente sin ninguna presión. Tiene cuatro carriles, uno, dos, no tiene tres carriles la carretera esta y estamos, ¿cómo se llama?, en un lugar despejado, con una naturaleza increíble, mirando alrededor todas las plantas, los lagos, las nubes, contemplando el azul divino del cielo. Estamos contemplando la cantidad de personas, Señor, que nos acompañan, que no estamos solos, estamos primero acompañados por ti, acompañados por todas las personas que están alrededor de nosotros, Señor. Gracias por todos ellos, te queremos pedir que los bendigas, para donde vayan, en lugar que vayan, lleguen salvos. Y te queremos decir gracias por todos ellos, gracias, Señor, muchas gracias, gracias. Y por todas esas personas, Señor, que no tienen el privilegio de disfrutar, Señor, por algún motivo que solo tú conoces, Señor, porque tú les das las bendiciones para todo el mundo. Todas las bendiciones son para todos, depende de quienes se apropien de ellas, depende, Señor, pero por esas personas que no pueden disfrutar, Señor, te pedimos para que les des otra manera de disfrutar la vida, Señor. Porque tú siempre das una manera de disfrutar la vida, porque tú nos amas a todos y tú has entregado, Señor, tu vida a tu Hijo para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Gracias, Señor, gracias. Gracias, hermanos. Gracias de verdad de todo corazón por estar conmigo, por acompañarme a manejar para acá, para donde quiera que yo vaya. Así que me siento, además de acompañada por el Señor y por todos mis hermanos que me rodean, también me siento acompañada por ustedes que me acompañan a través de la cámara, a través de la televisión. Gracias de todo corazón que Dios los bendiga, los cubro con su preciosa sangre y les pido al Señor que los bendiga siempre, que los ayude en todas sus necesidades, que les dé salud y todo lo bueno que Él tiene para todos nosotros. Y que los libre de todo mal, que se alejen de todo mal, alejense, alejense del pecado, alejense del mal, alejense del juicio, alejense de todo lo que no es divino, de todo lo que no es bueno. Alejense, que Dios los bendice porque lo hagan porque Él dice busquen la paz y síganla. Busquenla, busquemos todo lo que queramos ser, busquémoslo. Todo lo que querramos ser está en nuestra mente y todo lo que creamos, dice la palabra del Señor, Porque todo lo que creamos, que va a pasar o que queremos, ya, que ya lo tenemos que ver hecho, visto, hecho en nuestros ojos para que pase. No tengan miedo de soñar, sueñen en grande, con todo lo bueno que puedan soñar, sueñen y ustedes verán si los sueños no se hacen realidad. Pero obviamente sueñen y déjenlo, déjenlo así, déjenlo a la naturaleza. Así yo he logrado mis sueños, soñándolo y luego no acordarme, o sea, quitar sin que sea una obsesión, simplemente soñarlo y después en su debido momento aparecen esos sueños sin tú ni siquiera haber pensado que iba a aparecer ese día. Así que no se preocupen que todo, todo, todos los sueños, ahí está el Señor siempre dispuestos a ver qué queremos para complacernos con eso que queremos. Porque Él se complace cuando nos complace. Él se glorifica cuando nos da lo que queremos. Él se glorifica, por eso dice la palabra, dice la palabra, gócense, gócense en el Señor y Él les concederá todos los buenos deseos de su corazón. Deleítate en la palabra, deleítate en el Señor y Él te concederá todos los buenos deseos de tu corazón. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por eso amemos la palabra, aunque nuestro cuerpo no quiere orar, no le gusta orar, le gusta todo lo que está en contra del Espíritu. Nuestro cuerpo es así, el Señor ya sabe que somos así. Y por eso mandó a Jesucristo, su amado Hijo y único Hijo, para que Él, para ofrecerse en sacrificio, para entonces poner, podernos nosotros reconciliar con el Señor. Porque Él sabe que nuestra naturaleza es pecadora y que nuestra naturaleza siempre es buscar el mal. Él lo sabe y Él nos ama así como son. Porque ya su Hijo, ya con su Hijo, ya Él se satisfizo ese deseo, eso que Él necesitaba de los seres humanos. Ya en su Hijo, Él ya se siente feliz con que su Hijo lo glorificó hasta la sangre. Y ya con eso, ya Él está, Él ya estás feliz. Así que ya Dios está feliz. Ahora, Él, por eso es que Él mandó a su Hijo para que su Hijo nos enseñara, para que lo sigamos y seamos un ejemplo y lo imitemos a su Hijo. Porque ya Él está con el Padre. Y si ya su Hijo está al lado del Padre, nosotros estamos al lado de su Hijo. O sea que también estamos al lado del Padre. Pero no por nuestros méritos, sino por la sangre que Jesucristo derramó. Y estamos al ladito de Jesús. Porque Jesús, todo le dice al Padre, Padre, di la vida por ellos. Dios, todo lo que le pidamos al Padre, siempre tenemos que decir en el nombre de tu amado Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque por nosotros no nos da nada, porque no lo merecemos. ¿Por qué no lo merecemos? Porque nuestra naturaleza es pecadora, como les digo. No satisface a Dios. Dios, nada de lo que queramos lo satisface a Dios, porque nosotros no estamos, o sea, somos de naturaleza pecadora. Adán y Eva acabaron con la existencia del ser humano. Así que gracias a Dios que vino otro Adán en el nombre de Jesucristo, que entonces nos puso en paz con el Señor. Así que todo lo que pidamos en oración, no se olviden de decir, esto es para los que no saben, porque todo lo que quiero enseñar es lo que yo he aprendido. Y que quiero que lo aprendan los que no saben, no los que saben. Los que saben, cada quien siga su camino y como sabe. Y si de algo le sirve algo, de lo que yo diga, gloria a Dios. Así que esto es para los que no saben, ¿ok? Cada vez que oren y le piden al Padre, al final siempre le dice, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, quien contigo vive y reina y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Así que hermanos, disfrutemos de este día maravilloso. Y vamos a continuar aquí en la carretera. Y ya ustedes conocen el camino a Bradenton, ya saben que me demoro una hora y media. A las once y media salí de mi casa y ya estoy, ya estoy, fuimos a echarle gasolina al carro. Y ahora ya estamos en carretera. Son las once y treinta y nueve de la mañana. Y llegaremos para... Llegaremos en cincuenta y siete minutos. Venimos llegando a las doce y treinta y siete. Así que vamos a seguir manejando y estamos. Aquí estamos. Que Dios los bendiga y que la estén pasando bien y que la pasen súper bien. Gracias por acompañarme. Dios te bendiga siempre. Y nos quedan cuarenta y dos minutos para llegar. Y nos quedan cuarenta y dos minutos para llegar. La temperatura está a noventa grados Fahrenheit aquí adentro de mi casa. Bueno, afuera, perdón. La temperatura está a noventa grados Fahrenheit. Otras veces ha estado a cien o más. Aquí hemos llegado a tener hasta más de cien grados Fahrenheit. Así que... Sobre todo en la época del verano. Estuvimos por arriba de los cien. Así que ahora está bajando un poco y está todavía... No estamos a noventa. Estamos altos todavía. Pero estamos más bajos de lo que estábamos en el verano. Y bueno, la semana que viene no sé si vengo a Port North o Charlotte, Port Charlotte, algo así. No sé. La semana que viene más al rato les digo a cuál ciudad venimos mañana. La semana que viene. Y así que... Así podemos conocer toda la Florida. Todo lo que más podamos de la Florida. Y así que... Y así que... Y la maestra mía seguro que se va a poner contenta porque le dice un flan de queso crema. Uy. Que ya se lo dice y dice que le gustó y que lo repartió con todos sus vecinos. Así que... Porque es su cumpleaños. Ella cumple el día 3 de octubre. Tiene su cumpleaños. Como no lo voy a ver el día de su cumpleaños. Pues se lo traigo hoy. Así que... Así que anoche lo preparé. Y esto y ahí lo tengo atrás en el carro. En una bandeja de aluminio con frío para que no se llegue... No llegue caliente. Así que ahí la puse toda la noche en el refrigerador. Así que se va a poner seguro bien contenta. Gracias. 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 Y ya me quedan 3.4 millas para llegar. O sea, en 12 minutos. 11 minutos ya estoy allá. Así que... Una hora y media manejando hasta aquí La verdad es que entretenido Y distrae mucho, la verdad que sí Así que bueno, que le estén pasando bien todos Seguimos aquí disfrutando de este sábado Sensacional Dios te bendiga donde quiera que estés Hermanos, ya me quedan cuatro minutos para llegar a la casa de la maestra Así que Los dejo por una hora Y luego Espérenme que nos vamos Nos vamos de paseo Vámonos para Benice Eso Bueno, hasta luego Hasta ahorita, Dios te bendiga Bueno mis hermanos y hermanas Ya salí de las clases de canto Y nos vamos ahora para Donde les dije Vámonos para Benice Aquí en la Florida Vámonos directamente a una de las playas Y después que vayamos a la playa Entonces esto Vamos a ver Que otros lugares Que otros lugares Más podemos esto Ver por allá Así que Nos demoramos 28 minutos Así que Aquí estamos en contacto Y seguimos Seguimos para adelante Dios te bendiga Gracias por acompañarme Y luego ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Buenas tardes, lluviosa por acá Pero bueno, estamos conociendo lo más que podemos conocer Estamos en Venecia, Florida Gracias por ver el video ¡Venice, señor! Venice Venice, Florida ¿Está bonito? Está bonito Está bonito Así que vamos a ver si puedo caminar por ahí por acá Dice que doblemos por acá Dice que doblemos por acá Ah, ese parque es muy bueno Centennial Park Esto es igual que la vez que fuimos a Boca Ratón Esto parece ser como un lugar histórico Donde hay pues obviamente restaurantes Y shoppers y tiendas de compra Y tiendas de compra Y... Ajá, este lugar se ve en Google En Google Es histórico Miren, aquí tenemos una catedral católica Una iglesia católica Magical, aquí tenemos una catedral católica Y... Miren, aquí tenemos una catedral católica Y... Miren, aquí tenemos un poco másante ¿ACE Tienen la catedral católica y se queda doble por aca esta bonita la ciudad la verdad que si esta limpiecita tiene bonita estructura o al menos esta parte esta bonita esta parte esta bonita y ya llegamos a la playa en un minuto ya estamos aquí ya vamos a ver a donde nos podemos parquear y me dice que estamos aquí que entre aquí asi que vamos a ver ahora no voy a entrar porque ahora veo si entro voy a ver puede conocer un poquito mas por aca cualquier cosa entro por ahi a ver si podemos conocer por aca esta venice beach ahi parece que tenemos un lugar donde venden cosas para comer y para otras cosas vamos a ver vamos a ver mira por ahi se entra a la playa por ahi se puede entrar a la playa obviamente que no en carro sino caminando asi que vamos a ver como hacemos asi que vamos a ver como hacemos si nos parqueamos vamos a ver que hacemos o Como siempre en la playa, siempre los parqueos a veces son un poquito difíciles, pero no en todas partes, como acuérdense donde fuimos a, creo que a la playa de Bradenton, me parece que fue ahí en la playa de Bradenton, que el parqueo era gratis, y tú sabes, no había ningún problema con el parqueo, y había suficiente parqueo. Al parecer es esta parte nada más, a menos que haya por otros lados, otras entradas a la playa, pero al parecer esta es la parte donde se entra a la playa, por lo menos a esta playa, entonces aquí están los parqueos, hay un parqueo público donde uno, vamos a ir para acá del lado derecho, porque fuimos para el lado izquierdo, que fuimos para allá, vamos a ir para el lado derecho, a ver que se encuentra por acá, porque la playa es grande, la costa grande, o sea, no necesariamente, eh, tiene que haber una sola entrada, tiene que haber muchas entradas, aquí esta fue la que pasaron, la entrada que pasaron, vamos a ir para allá, y tienen carritos de esos de golf, que pueden ir, tengo un carrito de golf, eso es lo que, lo que pasa, que cuando uno, cuando uno, esto, viene aquí a la playa, y parquea el carro en un lugar, tiene que caminar mucho, y si uno no sabe, vas a dejar el carro parqueado, y no sabes a dónde vas a ir, entonces por eso es bueno, primero ver, conocer, para ver hasta dónde uno, a dónde uno quiere ir, y entonces pues ya uno se baja, y ya parquea el carro donde más cerca, más cerca posible, lo más cerca posible, pero bueno, mira, aquí está una entrada para la playa, ahí se puede entrar, todo, ahí se puede entrar, no hay ningún problema, ahora, dónde se parquea, porque aquí no se puede dejar el carro parqueado en cualquier lado, porque tú no sabes si la grúa, tú sabes, tiene negocio con los carros, tú sabes, entonces por si acaso es mejor tener el carro, bien parqueado, mira aquí tienen, mira aquí tienen, esto es, como una marina, ven como unos botes, tienen los botes para acá, y no sé a dónde vamos, yo espero que no me vayan, mira que bonito, aquí tienen yates, que se podrán rentar también, ahora, todos son parqueos privados, aquí es un parqueo privado, entonces no se puede bajar uno si uno no sabe a dónde va a ir, y por lo visto no hay muchos restaurantitos, así que uno puede que uno va a salir a caminar y eso, y si este es el parqueo de la marina, vamos a ver por aquí, todos estos son lugares privados, ay señor, llévame a algún lugar donde pueda bajarme, ay señor, llévame a algún lugar donde pueda bajarme, ir a restaurante, hay un restaurante, mira aquí, podría parquear aquí, aquí parece que esto, aquí parece que algo pasó, porque están construyendo, ah, miren, llegamos a ver, miren, llegamos a un parqueo aquí, miren, llegamos a un parqueo, pero bueno, pero bueno, esta no es una cobaya, pero es un lugar, donde se puede ver el mar, yo quería tener un restaurancito por ahí, un restaurante, bueno, aunque sea, nos bajamos aquí un momentico, y después vamos a ver si vamos por otro lado, pero ahí están los barcos, vamos a caminar un poquito por acá, . . . . . y y y y y y y y y ahí tiene un restaurante suficiente parqueo miren que bonito se ve todo eso miren aquí está bueno, ahí hay hoteles, edificios está divino esto parece como la Playa 16 allá en Cuba que hay piedras y esas cosas está divino está precioso el mar pero precioso y está grandísimo ahí está la playa no sé si se puede caminar por allá no sé si se puede caminar por allá no sé si se puede caminar por allá se puede caminar sobre estas piedras pero lo tengo que hacer despacito porque ando en unas sandalias me van a ver hasta donde más puede mejor no, mejor no voy a estar subiendome de piedra en piedra Que las rocas se ven bien, pero miren las roquitas que grandecitas están. Se lo dejan me gustar inventando, que si meto un pie falso, voy a parar entre los huecos por ahí, así que mejor no. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver este lugar, Humphreys Park. Está muy bonito, de verdad que sí. Y la playa está por ahí atrás. Como ya vimos el agua, y la playa la vimos de lejos, no creo que valga la pena ir para la playa otra vez, porque ya el agua lo vimos. Ya sabemos por ahí que todos los alrededores está la playa. Entonces vamos a ver si conocemos alguna otra cosa. Está muy bonito y esta parte aquí donde están las lanchas y eso, de verdad que está muy bonito. Vamos a ver a dónde nos dirigimos ahora. Y ahí seguimos. Enseguida regreso. Como todo lugar, tiene infinidad de lugares para visitar y ahora Google me está recomendando la playa de Kaspersen. Así que vamos a pasar, vamos a pasar por ahí, estamos a 10 minutos, la playa de Kaspersen, Kaspersen se llama, Kaspersen. Vamos a ver qué tal, dice que con una extensión de más de 1.5 millas, es un retiro relajado junto al mar que deslumbra con sus arenas blancas y aguas azules brillantes. Así que vamos a ver cómo estamos situados. Aquí hay que regresar porque es el lugar donde acabo de ir, a donde están las piedras y las lanchas y eso está para sentarse ahí media hora y respirar el aire del mar. Así que regresaré. Con el favor de Dios. Vamos a ver por aquí. Muy bonito lugar, la verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos aquí en Penicel, Florida. Conociendo esta ciudad. Que me parece muy bonita, espectacular. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Y este... Y para ver el video. Y... 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 Regresamos... Y... 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 Bueno tengo deseo de comer algo pero que como, que comeré, a ver que veo por ahi que se me doy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si la semana que viene vamos a Northcourt o Punta Gorda, no sé, vamos a ver a dónde vamos. Me dice que doble por acá. Vamos a ver a dónde me llevan. ¿Qué dice que es aquí? No entiendes. Esta es la corte. Aquí no hay ninguna paja. No hay ninguna paja. O sea, por allá atrás. No hay ninguna paja. ¿Aquí? No. Dicen que es aquí. Pero no, aquí no se puede entrar. No sé qué cosa es esto. Pero supuestamente esta es la corte. Y ahí hay un animal en ese lugar. pero se ve una foto así, pero no sé a dónde me mandaste a menos que sea por aquí a menos que sea por aquí para tomar fotografías y que hay garzas que es un lugar para tomar fotografías y que hay garzas pero aquí no hay nada, no hay nadie a ver si está solo el lugar si no me voy a bajar el lugar donde está solo si, aquí es el área en Dubán, Benítez de área ahí lo dice Benítez de área a Dubón o sea que ahí parece que esta es una zona ahí está un cartel donde dice que esto que no le dé de comida a los a las aves así que que es está ahí, pero es que está vacío, está solo yo no lo voy a bajar si no hay nadie pero sí ahí es aquí es ahí parece que ahí hay como un puede haber algún canal o algún lago o algo así que donde salen las garzas y que se presta para tomar fotografías así que eso es un lugar que se llama Centro de Benítez dice que captura el encanto del viejo Florida y se remonta a principio de la década de los años 20 dice que es un placer para los turistas y fotógrafos con palmeras que se balancean y robles cubiertos de musgo que bordean sus avenidas que dice que me divertiré tomando fotos en este distrito por supuesto que también alberga una gran cantidad de restaurantes notables y atracciones geniales en Venecia así que vamos a ver vamos a ver de qué se trata porque algunas veces los mapas estos están out of date fuera de fuera de o sea no tienen están caducos están no los han renovado entonces que vamos a ver si es verdad por lo pronto no sé dónde estoy pero el GPS me está yo no voy para acá por ahí no se puede ir así que tengo que mirar al revés estoy metida estoy metida en donde están los caminos de bomberos o la policía el sheriff la corte ay Dios mío qué horror voy de aquí el GPS los GPS a veces si uno no sabe el lugar te lleva a lugares que tú ni idea el GPS este no siempre es accurate algunas veces te embarca y yo que no conozco más todavía así que dámonos de aquí que yo no tengo nada no quiero saber nada de corte ni de sheriff ni de policía ni de nadie pero sí mira se ve el mar se ve bien bonito se ve bien bonito el no sé si es un lago o un canal pero miren qué bonito se ve ahí se ve agua ¿ves? así que yo imagino es como un parquecito donde supuestamente salen las garzas pero yo no he visto ni una así que a lo mejor están escondidas o como nadie las quiere nadie las ha venido a ver no han salido así que vámonos para otro lado así que las garzas están escondidas o como no ven a nadie se esconden y no han salido así que vámonos para otro lado porque están escondidas las garzas estamos a nueve minutos del lugar donde me está recomendando Google así que vine a parar a la corte voy a ver y no he así que vine y no he así que vine y no he y no he Nos queda media hora nada más para hacer lo que voy a hacer, porque no puedo pasarme de las 5 para no llegar tan tarde a mi casa, que tengo que llegar y hacer todavía cosas que tengo que hacer. Así que hasta las 5 puede estar y son las 4 y media. Y estamos en 7 minutos en el lugar donde Google me recomendó. Y bueno, eso es lo que hemos visto hoy, el Señor Papá Dios permitió que viéramos, así que nada, hemos pasado el día aquí en Benice y estamos esto, conociendo la Florida, toda la Florida para saber los lugares como son más o menos y conocer la región donde uno vive o conocer el estado donde uno vive para saber. Cuál es el más bonito, en fin, hay muchas cosas que no conocemos y la vida se trata de disfrutar de las cosas buenas, de las cosas buenas y lindas de la vida. Así que vamos a seguir conociendo con el favor de Dios, seguiremos buscando lugares bonitos y seguimos. Por aquí andamos por la ciudad de Benice, aquí en la Florida. De la ciudad de la ciudad de Benice. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si el GPS no está confundido. Gracias por ver el video. ¿A dónde me entramos? ¿Qué es esto? Ahí está el GPS. Aquí no hay nada. Aquí está el correo. Aquí está el correo. No, no, esto no es fácil. Este GPS me pone... Vamos a salir de aquí y venimos. Mira, este GPS me dio no sé dónde. Dice que vamos a ir a un lugar que se llama Mercado Agrícola de Dead Wheeler. Que está... O Dead Wheeler. Que está aquí cerquita. Así que... Aprovecho la oportunidad que vine por acá. Porque el GPS me trajo a un lugar equivocado. Así que vamos a ver a dónde me lleva. Vamos a ver si me lleva ahora a este lugar. Bueno, gracias a Dios al GPS no se confundió. Me trajo a este lugar donde dice que hay muchas frutas. Y que hay... Dicen muchos postres de temporada. Vamos a ver qué me gusta. A mí no me gusta el funky. Tampoco me gusta el melón. Ni la sandía. Vaya, no que no lo coma, ¿ves? Sí lo puedo comer, pero no son de mi... No son de mi preferencia. Pero mira todos los funky que hay. Así que vamos a ver adentro qué es donde dice que... Están los postres ya hechos. Nunca he entrado a este lugar. Se dan cuenta. Vivo aquí en la Florida y no conozco todo. No conozco muchas cosas. Primera vez que voy a entrar a este lugar. Y ahí venden... Ahí venden cosas del mar. Nunca he entrado aquí. De Joe Factor. Auto Collection. Aquí ven todo esto. Ay, señor, como hay cosas por el tomador. Demasiadas cosas. Y que yo veo para que fuera lo que vine. A veces es algo que... Que necesito para la casa. Yo compré frutas ayer en mi casa. ¿Qué me hace falta? Ay, señor, ilumíname. ¿Qué me hace falta? Porque yo compré ayer mandados. ¿Qué? Vamos. ¿Qué me hace falta? un mamey y bueno yo cogí un mamey bueno señoras y señores eso ha sido todo por hoy ya vine aquí al market y pude comprar un mamey y un jar de miel así que me fui con algo, me fui con un jar de miel y con un mamey que se me antojó comerme un mamey así que bueno eso es todo por hoy les doy las gracias por haberme acompañado en este día y les pido al señor que los siga bendiciendo y vamos a ver la semana que viene a donde nos vamos así que termino con una oración diciéndole gracias padre señor que nos regalaste gracias por todo lo que pudimos hacer gracias por todo lo que pudimos ver gracias señor por todas las personas que pudimos tener conexión o contacto en este día señor le pedimos por todos ellos y por los que nos están mirando los que nos vayan a ver señor para que tú también bendiga sus casas, sus familias y los ayudes en todas sus necesidades físicas y espirituales y les des una hermosa semana señor llena de tu bendición, que tu santo espíritu permanezca en cada casa y en cada corazón y nos llene durante toda esta semana y por siempre quédate con nosotros señor gracias por este día, todo esto te lo pedimos no por nuestros méritos sino por los méritos de tu amado hijo Jesús quien contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos amén, gracias señor gracias hermanos por haberme acompañado les deseo que pasen una hermosa semana y nos vemos pronto con el favor de Dios gracias, hasta la próxima gracias 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 y no me quiero ir para mi casa sin antes pasar a tomarme aunque sea un smoothie porque no pude pasar a ningún lado a comer así que aunque sea un smoothie hasta que llegue a la casa así que estoy buscando por aquí alguna locación que ya el mapa me lo dio y estoy ahí en 5 minutos así que no me voy sin antes haber tomado aunque sea mi deliciosa bebida de pinabora y le voy a decir que le eché chocolate y bueno eso es lo que lo que tengo deseo ahora así que nada seguimos por acá estamos todavía en Benice ya casi y nos vamos para la casa así que gracias por estar conmigo Dios te bendiga y por aquí pasé por un smoothie king y la verdad es que me compré un smoothie large how big one I think I'm going to I'm going to drink this one until Tuesday and today is Saturday how large wow que vaso tan pero tan grande yo no sé si pueda tomarme todo esto yo creo que me dura hasta el martes que ustedes creen increíble por aquí pasé así que esto va a ser ahora mi lunch y vamos en mi casa entonces seguiré comiendo bueno gracias y seguimos nos vamos casi ya Dios te bendice bye bye lo que pasó es que me dieron un power no sé qué power I don't know pero me dijeron que se llama un power no sé qué así que tiene proteína obviamente que le pedí que tuviera pinabora que tuviera almendras y chocolate pero además tiene banana strawberry qué sé yo cuántas cosas me dijo que tenía se llama power la power 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 como se llama pero sé que por eso es que la medida es tan 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 larga el vaso porque es un power no sé cuánto así que bueno vamos a probar esto como sabe salud y muchas bendiciones abundantes bendiciones siempre gracias y ya nos vamos para la casa así que nuevamente gracias por haberme acompañado y esto ha sido todo por el día de hoy sábado 30 del mes de septiembre del año 2023 y aquí estuvimos en la ciudad de Benice siendo otra ciudad más aquí en el estado de la Florida gracias por acompañarme y que tengan un bendecido día Dios les bendiga siempre chao no hay mal que dure por tantos años somos más que vencedores en el Señor la tierra es suerte Dios la creó, y es para todos su bendición, cantando todos, vamos unidos, siguiendo a Cristo nuestro Señor, leyendo todos la Biblia estamos, conocer el mensaje de su amor, danos Señor la sabiduría, para entender tu palabra con el corazón, por su palabra hemos vencido, su santo espíritu la reveló, ahora vivimos por fe y no vista, nuestro pasado Dios lo enterró, fue el maligno, vencido y aplastado, ya somos libres de corazón, no hay mal que dure por tantos años, somos más que vencedores en el Señor, antes vivíamos en el temor, en las tinieblas y la maldad, pero ahora estamos en Cristo, y Él nos guía a la eternidad, porque mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo, dice el Señor, en la primera de Juan 4 a 4, muy claramente, dice el Señor, fortalezcámonos en el Señor, con la armadura de nuestro Dios, para estar firmes en la batalla, que la victoria ya es del Señor, fue el maligno, vencido y aplastado, ya somos libres de corazón, no hay mal que dure por tantos años, somos más que vencedores en el Señor, hemos buscado a nuestro Dios, lo hemos buscado de corazón, en la tormenta, su pasado nos ha llenado de su gran amor, edifiquemos y prosperemos, no estamos solos, dice el Señor, que nuestra paz sea completa, que nuestra paz sea completa, porque refugio es nuestro Dios, cantemos todos con este gozo, que ya tenemos Señor, Señor, alzamos todos juntos las manos, que Jesucristo ya lo venció, fue el maligno, vencido y aplastado, ya somos libres de corazón, no hay mal que dure por tantos años, somos más que vencedores en el Señor, fue el maligno, vencido y aplastado, ya somos libres de corazón, no hay mal que dure por tantos años, somos más que vencedores en el Señor,